Es mejor despedirnos como buenos amigos Ya que no fue posible entendernos tú y yo Sin rencores ni agravios yo te extiendo mi mano Al saber que quedamos como amigos los dos Y quisiera marcharme limpio de toda culpa Sin que el remordimiento me torture el mañana Dame pues alegría al saber que conformes Al saber que quedamos como amigos los dos Y quisiera marcharme limpio de toda culpa Sin que el remordimiento me torture el mañana Dame pues alegría al saber que conformes Al saber que quedamos como amigos los dos Al saber que quedamos como amigos los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!